¿Cómo añado a alguien a una conversación de Discord? ¿Cómo es tan difícil esta basura? Vamos a jugar solo Q. Mañana os debo 2.100 pavos, ¿vale? Lo arreglamos para mañana. Hoy complicado. ¿Dónde se ve el Discord de alguien? ¿Su cosa? Ahí está. Vamos a jugar solo Q. Le voy a dejar un audio a Medrules. Medrules, Fetido. Gracias por joderme el audio. Medrules, te van a añadir en una conversación con los de eSportBet y tienes que buscar para mañana por la noche un sistema de hacer giveaways que sea a través de su Discord, más o menos como lo que teníamos con Gundam, porque ahora mismo no tenemos ninguna forma y me molaría dar como un porcentaje de los winnings que haga cada día y creo que eres tú la única persona que puede hacer este duro trabajo. Así que gele. ¿Vas a jugar ranked? ¿O no vamos a jugar? Se ha quedado bonita la noche. Sinceramente no creo que tenga forma de tiltearme en ninguna ranked después de haber ganado 21 putos ladrillos esta noche. Así que eso es bueno. Como me gusta chat. Venir aquí y darle a past events y ver esto. Qué rico. Pum. Pum. ¿Cómo vamos? Deelo. 3.56. ¿Hemos perdido 3 games seguidos? ¿O 2? Ah, vale. 2. 2, 2, 2, 2. Estamos bien. Ya no vas a cerrar. ¡No! Tío, mi tier list. ¿Cómo abro las pestañas cerradas? Creo que era control shift. T. No. Ok. Holy shit, qué susto, tío. Ok, nice. Tryhard solo queue, let's go. 10.000 USD each in PTC. ¿Cuántos son? 50 por 10.000. 500.000. Qué matemáticas más rápidas. Haz lo mismo. Nah. No quiero regalar 500.000, sinceramente. Preferiría haber dicho 5% en vez de 10% de esos 20.000. Con lo cual, obviamente, prefiero no regalar 500.000. Él, mi Abby siguen peleados. Sinceramente, yo estoy con Abby igual que siempre con ella. No tengo nada en contra suya. Es decir, mal. No. Bueno, hemos tenido pocas que nos hemos llevado bastante bien. Ella sí. A mí me da igual. Abby no me ha decepcionado. Quizá no tenía las expectativas muy altas en ella igualmente. Pero Abby no me ha decepcionado. Para Abby no era mi... Abby era amiga. Era como una de mis mejores amigas. Con lo cual, sin más, no... No tengo... No tengo ningún problema. Ya, eso básicamente. Creo que Abby se ha portado mal. Creo que Abby es una niña pequeña y madura. Pero yo sé que Abby es una niña pequeña y madura. Con lo cual, no me sorprende que haya hecho algo que haría una niña pequeña y madura. Con lo cual, no tengo absolutamente nada en contra suya. Sigo apreciéndola. Aunque no nos llevemos. Ah, Trox no me ha... No me... Ay, perdón. Abby no me ha decepcionado. Ni mucho menos. Batman Baneo le dice... Fuck you. Buenos gusters. Pues vais a comer al fidel, pero de cabeza, ¿no? La llamé cornuda. Abby... No, ni mucho menos. Lo peor es que yo no he faltado nunca al respeto a Abby, ¿sabes? Subí un meme que ni siquiera era para ella, ¿sabes? Era un meme riéndome de Skyn. Y él se lo tomaba mal, pero... Que de nuevo, que me da igual. Que no me importa suficiente como para querer arreglarlo, ¿sabes? I don't fucking care. Mi vida no pierde nada. Por el hecho de que Abby sea o no sea mi amiga. I don't fucking care. Pero no sé. Es lo típico de... No creo tampoco... No sé, sin más. No lo tengo... No lo tengo rencor. Es eso, manda. Que no quiero salsear mucho. Y Faka, Faka sí. Faka sí que no te... Es decir, creo que tengo mucha mejor relación con Abby que con Faka a día de hoy. Y no tengo absolutamente ningún tipo de relación con Abby. Pero qué sé yo. La vida es así, ¿sabes? No hay mucho más que decir. La gente viene, va. Los amigos vienen, van. Las parejas vienen, van. Al fin y al cabo, has de tener claro que... Creo que la única gente en la que 100% puedes confiar en su altísima totalidad es... Tus padres son las personas que más te quieren. Quizá incluso hermanos. Pero el resto de la gente simplemente es volátil siempre. Poco happens. Si te das cuenta de quién vale la pena. Yo creo que nadie acaba valiendo nunca la pena. Es decir, yo creo que todas las relaciones interpersonales son siempre egoístas. Cuando tú eres muy amigo de alguien es porque ese alguien también... Te aporta cosas positivas a ti. Y es viceversa. En el momento en el que tú sales perdiendo de forma constante con una amistad... Esa amistad tiene los días contados. Obviamente, si tú tienes que hacer algo por tu amigo de forma puntual. Tienes que ayudarlo cuando está mal o lo que sea. Lo vas a hacer porque es tu amigo y tal. Pero eso tiene un límite. Tu amigo de forma incondicional no irá cada día a verte al hospital porque estás mal y estás jodido. Esas cosas... El dar de forma incondicional sin buscar nada a cambio es algo que solamente... Te harán probablemente tus padres por ti. No puedes esperar eso de ningún amigo o de ninguna persona cercana a ti porque no lo van a hacer. Nadie. Absolutamente nadie. Absolutamente nadie te priorizará a ti por delante de ellos nunca. Eso lo tenéis que tener muy claro. La gente es egoísta y las relaciones personales funcionan por egoísmo y están basadas en egoísmo. El cual tampoco se ha de ver como algo malo y algo negativo. Es algo coherente. En plan... Tú recibes algo... Y das algo a cambio. Es como funciona el mundo siempre. Es normal. ¿Te equivocas? ¿Te equivocas tú? Siento decepcionarte pero te equivocas tú. Es una situación hipotética pero sabiendo todo lo que ha pasado tema es lo... Si ruptura de amigas hubieses en su día aceptado la oferta de call para la papada Army. Ahora menos que nunca. No lo acepté en su momento donde la gente que había en la papada House era de la gente que más me importaba. Imagínate ahora. Imagínate ahora que no tengo ninguna relación con ellos. Si pudiera volver atrás lo habría aceptado antes. El deal con los slots. Vale. Estoy jugando Fidel porque me han manejado Lise, by the way. No sigas que me haces llorar. No, no pasa nada. La gente viene y la gente va. Ya está. Eso lo tenéis que tener claro. No hay mucho más que eso. Yo estuve tocado durante un tiempo porque... Era gente... Pues muy cercana a mí. Pero al fin y al cabo te das cuenta de que es para mejor. No quieres gente mala para ti cerca tuyo, ¿sabes? Al fin y al cabo. Digo que sean malos. Definitivamente no eran buenos para mí. Pero resumen a día de hoy. No creo mucho en... No creo en ninguna relación personal que no sea por interés. ¿Me ayuda alguien aquí o qué? ¿Cómo? What the fuck? ¿Cómo me he muerto ahí, tío? Si tenía un cuarto de vida o no. Me acabé de one-tapear sin hacerme nada. ¿Puedo hacer la palabra?